El presidente municipal Carlos Felton González y funcionarios municipales sostuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Ferrocarriles de México, con el objetivo de realizar acciones conjuntas para mejorar los niveles de seguridad en los 30 cruces de ferrocarril que existen en el municipio y de esa manera garantizar la tranquilidad de los habitantes y turistas que visitan el puerto. En el marco de ese encuentro se establecieron algunos acuerdos que permitirán atender las necesidades y beneficiar a la ciudadanía. El primero consiste en la inspección de cada uno de los cruces los días 12 y 13 de enero con un equipo integrado por personal de la Secretaría del Ayuntamiento, Obras Públicas, Implan, Planeación, Protección Civil, Tránsito, Bomberos, SCT y Ferromex para evaluarlos y determinar las acciones a realizar. Tres acuerdos más bien fue que se iba a cabo una revisión de todos los cruces ferroviarios y además también se comentaba de tener la información de a qué horas pasa el ferrocarril para poder poner un tránsito ahí y estar resguardando también en lo que se llevan a cabo las demás acciones y una que consideramos muy importante que tiene que ver con la información, esta información llevarla de manera preventiva a las escuelas tanto particulares como públicas y hablamos de esto porque bien sabes ahí el cruce que está en la Pecherraiz, por ahí están varias instituciones educativas que de alguna manera pudiera haber alguna afectación y es bien importante concientizar a los alumnos y que los alumnos le digan a los papás, o sea, sería en dos sentidos, a las escuelas y ya también a la sociedad en general. Patricio Chavero, subdirector de transporte de la SCT, dijo que se tiene la disposición de trabajar de manera coordinada con el municipio para fortalecer la seguridad de los ciudadanos.